Así es, pues esas esperanzas tenemos que tengo que, mediante la bendición de Dios y la ayuda de los moradores, de todas las personas que conforman a la parroquia Huerta Larga y los vocales, hagamos equipos muy fuertes para poder sacar adelante nuestra parroquia. Extra Micrófono, me hablaba usted sobre convertir la cancha que existe en este sector en una cancha sintética, es uno de los proyectos que tiene usted en mente. Así es, estamos gestionando, ya tenemos buenos contactos, donde ya nos han dicho que hay posibilidades de que trabajemos en este proyecto, que es la cancha de Huerta Larga. Y así darle un plus a Huerta Larga, pues en la parte turística, porque existe un balneario justamente en el sector. Así es, esto nos ayudaría para lo que es turismo, nos ayudaría para mejorar la economía de nuestras familias, nos ayudaría también para los chicos que hacen deporte, jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres, niños. Nos ayudaría muchísimo, hay un avance bastante para los chicos que hacen deporte, en el desarrollo de Huerta Larga. ¿Cómo avanza el proceso de transición? ¿Se ha hecho? Todavía no se ha podido hacer la transición, pues desconozco los motivos que tenga el compañero, que aún no se lo ha hecho. Pero ya recibí una invitación recién anoche, me han mandado vía telefónica, vía de WhatsApp, me han mandado un documento donde que me dice que para el martes me puedo presentar ya a hacer el acto de, perdón, de la transición. Tema de transición. Así es. Ah, qué bueno. Lidia, ¿qué decirle a todos los habitantes de Huerta Larga? Bueno, a mi querida gente, pues, que nos llevo mucho en el alma, nos llevo mucho en la mente y espero, pues, que a partir del 14 de mayo, comenzar a trabajar por las mejoras de nuestra parroquia. Muy bien, muchas gracias, amigos, seguidores. La licenciada Lidia Baca, más adelante con otras informaciones.